Ahí va marchando la linda alegría que trae el churrito relleno Quiero pasarme la vida en tus brazos, sudar tu cuerpo, bailando, bailando Es simplemente tocar con amigos y con gente que quiere tocar y hacer buena música rock Pues empezamos en el 2007 y hubo un año significativo para nosotros creo que fue el 2008 que fue donde participamos en el festival así grande Es que todas las canciones son basadas en experiencias personales Ya sea no solo mía sino de integrantes del grupo o de amigos O sea todas son historias como reales O sea somos un grupo, si bien tenemos un camino recorrido Somos un grupo nuevo para muchísima gente Creemos que a la raza primero le vamos a entrar por el ritmo Si no te conocen y tu canción no tiene ritmo Por ahí muy poca raza se queda escuchar a ver el mensaje Porque tenemos, Jean Pierre viene de Venezuela hace 8 años, yo también Hice escala en Venezuela, entonces vine técnicamente de Venezuela Y ya prácticamente somos regios, tenemos ya familia acá y todo Eso de que la banda no es regia es como te decía Lo mismo que decir que Molotov no es un grupo mexicano Porque tiene un integrante extranjero Tratamos de tener una unión musical, donde respetemos las movidas de cada quien Técnicamente la vibra de la ciudad y las influencias de los mismos grupos que salieron de acá Tan importantes, no estás ajeno a eso y vas absorbiendo Y de alguna manera lo incorporas a tu sonido Mirando el sol cae, mirando el sol cae, mirando el sol cae Te trae un giurrito en el cielo ¡ Gomez tetrae un giurrito en el sentido! ¡Bueno! 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 ¡Por lo menos! ¡The giantos pollos que han help them aeli ¡AWDI ve incluso tu? Gracias.